Bienvenidos a un nuevo Playtime Vamos a probar este juego La verdad es que lo que hayan parado es pasar en Halloween Pero no tuve oportunidad de jugar a sus ideas Habíamos dado algunos juegos sobre otros Steam Para mostrárselos Y dentro de esos juegos estaba este La verdad me pareció muy entretenido Ahorita voy a checar el nombre porque la verdad no me acuerdo como se llama Me pareció muy bueno, buenas gráficas, buena jugabilidad Y me recordó un poco también Al Zombies Day My Neighbors Como este tipo así Está Muy muy padre la verdad Vamos a A buscar la cámara Ok Un super salto Con este botón Atacamos Creo que también se puede jugar con joystick Pero con joystick de Xbox Y la verdad no lo he probado todavía con un joystick Lo jugué muy poco Debo confesar que Simplemente lo probé y me pareció interesante Lo dejé ahí Lo quería Pues Probar junto con ustedes Ok, con el botón 5 Tenemos ahí Ok Y Y No recuerdo Si por aquí Cabe mencionar que lo estoy jugando Ya algo tarde Ya son como las Entre 1 de la mañana Más o menos Ese sonido de los Zombies No O sea la música Así da como suspenso Parece que te van a salir de Por todos lados Y A lo que me refiero con que me recuerda El Zombies Day My Neighbors Es que es un niño Peleando contra zombies Y pues Como tiene una estética medio de caricatura Pues Está entretenido O sea Ok Vamos a agarrar la cámara Ahí van a estar los Zombies Y si bien recuerdo Hay una escena donde Donde ellas salen Y Le vamos a dar Unos batazos Creo que están por ahí Creo que están aquí O están debajo Porque me gusta Que puedes destruir un poco También todo Vamos a apagar Bueno está Está apagado Creo que están debajo Ok Es tiempo de darles Vamos a apagar Realmente Vamos a agarrar la esponja Aquí entra Vamos a intentar el super asalto. Realmente me hace mucho. Ok, vamos a comer un pedazo de pizza. Si, por lo menos no es muy fácil que lo hubiera fluido con el mouse, hubiera conseguido un plastic. Pero ahora esta buen juego, vamos a ver si puedo salir de aquí. Ok, cerre la ventana. Voy a salir por la puerta A darles unos pasos a los zombies Ok, vamos al techo Como es demon No creo que se va a avanzar mucho Ok, aquí recuerdo que estaba Esta puerta cerrada Vamos por aquí a hacer Ok, nos pide un vaso de agua Si no está como muy Muy cómodo con el mouse Pero Ok, ese es el baño El cuarto Aquí está la cocina Ok, aquí está la cocina Ok, aquí está la cocina Ok, aquí está la cocina Una selfie Ok, ya tenemos el vaso de agua Ya podemos ir No sé si corra No Ok, vamos a agarrar Un poquito de De comida Porque la verdad es que Se nos quitó energía Vamos con el Abuelo Supongo que es el abuelo Supongo que es el abuelo del niño Está como muy irritante Está como muy irritante El grito de eso Ah, ok Tenía el vaso Pero no tenía agua Vamos que hay aquí una moneda La música La música está bastante Pues sí te da como Sí te pone en el ambiente De De Suspenso Y El sonido De los zombies Está como que Con Con la idea De que todo el tiempo Te van a aparecer Ahora sí Vamos a buscar al Abuelo A ver si puedo llegar Más lejos Porque te habrás Un poco tarde Y Como les he comentado A veces no tengo Todo el tiempo Para jugar Con Mis diferentes obligaciones Así que Si no encuentro Muy rápido Creo que Aquí voy a dejar el juego El abuelo Ya cambió Totalmente Así está Más Más Creepy Si le da Todavía Como que Más Suspenso Ah, ok Aquí está Creo que No confío Mucho En el abuelo Se ve muy Se ve muy No se ve Muy Creepy También Si es Bueno Justine No estoy No estoy leyendo Muchos Los diálogos Estoy esperando Que algo extraño Pase Porque Me parece que Así no tiene Como que Con el suspenso Que algo va a pasar No se me puede Adelantar Ok Vamos a salir por aquí Ok Una Esa es Fue una selfie Que los señores Se ve bastante extraña Creo que Me da más miedo El hijito Que los hombres Pero bueno Vamos a ver Vamos a avanzar Hasta aquí Podemos ver Que todo el pueblo Está Pues vacío Ok Hasta aquí Vamos a dejar el juego Porque La verdad es que Si me quedo jugando Más tiempo Me voy a engranar Y Y Voy a tener que jugar Muchas horas Así que Hasta aquí Lo voy a dejar Solamente Para que lo conocieran Es un juego Bastante Entretenido Tiene una estética Muy Como les dije Me recuerda mucho A Domes A My Neighbors Todavía Para confirmarlo Que está La pistola de agua Tiene buena gráfica Y está Al menos El demo Está Gatis Mi stream Si les gustó Pues Lo pueden descargar Les voy a dejar El nombre del video Porque El youtuber video Porque la verdad Ahorita no me acuerdo Como se llama Pero Pues ahí Por si les gusta Ahí lo descargan Salgo Los